Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los diodos, en concreto a los diodos Chotkin, los diodos de conmutación rápida. Me habéis consultado alguna vez que la medida que os da un diodo no coincide con la que suelen dar los demás, os da una medida excesivamente baja. Vamos a ver la medida de unos cuantos diodos, por ejemplo, diodos rectificadores, y lo normal es que el voltaje umbral que da, medido en la escala de diodos, sea de 663, es decir, 0,66 voltios. Vamos a comparar con otro y veremos lo mismo, que voltaje umbral da, que siempre está entre 0,4 y 0,6, o sea, entre 400 y 600 aproximadamente. Ya digo, depende de qué tipo de diodo estemos midiendo. Y ya el último para comparar, este es un 1N4007 y da 547, o sea, 0,54 voltios de voltaje umbral. En cambio, un diodo Chotkin, un diodo de conmutación rápida, la tensión que da de umbral es muchísimo más baja, es prácticamente la mitad, que la que da un diodo normal. Esto nos puede inducir errores. Nosotros medimos este diodo en la placa, nos da 170 en la escala de diodos, por lo tanto, 0,17 voltios de voltaje umbral, y nos estaría induciendo error, nos estaría induciendo de que este diodo está variado. Pues no, este diodo no está variado. Este diodo, ya digo, es de conmutación rápida, tiene un voltaje umbral mucho más bajo que el que pueden tener los diodos normales y nos puede incidir o incitar a que tengamos un error de medición. Por ejemplo, este otro, también es un diodo Chotkin, vamos a comprobar el mismo y veremos que igualmente también da un, una señal nos da una medida en ohmios muy baja, nos da una medida de 160, es decir, 0,15, 0,16 voltios de tensión umbral, de tensión de salto, tensión de funcionamiento del diodo. Por lo tanto, este diodo no estaría inicialmente variado, sino que ya digo, es un diodo Chotkin. Lo vais a encontrar muchas veces en fuentes conmutadas, fuentes del tipo que no llevan transformador. Esto solamente es un bobinado de paso dentro de la fuente, no es un transformador como tal, por lo tanto, estos diodos en este tipo de fuentes los vais a encontrar. Dudas si no sabéis si es un tipo de diodo o es otro tipo de diodo. Ver la serigrafía que tiene el diodo, ver la nomenclatura que tiene, y la misma la busquéis por internet. Os aparecerá el datasheet, la hoja de características del diodo, y veréis si es de un tipo o es de otro. Este, por ejemplo, es un 1N5822. Y ya digo, sería un diodo de conmutación rápida, que es diferente, es similar a su funcionamiento, ya que son diodos igualmente conmutadores, pero conmutan mucho más rápido, funcionan mucho más rápido, que los diodos rectificadores normales. También tienen otras limitaciones, que soportan menos tensión, por ejemplo, que la que soportan esos, pero bueno, eso ya en las hojas de características lo podéis comparar. Más que nada, el vídeo lo que intentaba es que vierais que cuando la medida de un diodo os da una medida diferente a los normales, a los habituales, que no penséis que el mismo está variado. Este nos está dando en polarización directa una tensión muy baja, pero en cambio, polarización inversa, no tenemos medida, está funcionando correctamente. Por lo tanto, este diodo no estaría variado, no sería un diodo con fugas, sería un diodo chocqui. Un saludo para todos.